Misma que de chat GPT, se llama Zora, es lo nuevo, y convierte de texto a video. Por ejemplo, Tara, la hermosa y nevada ciudad de Tokio está llena de vida, la cámara se mueve por las bulliciosas calles de la ciudad, siguiendo a varias personas, disfrutando del hermoso clima nevado y comprando los puestos cercanos. Preciosos pétalos de sakura vuelan con el viento junto con copos de nieve. Y esto es lo que crea. Ay, no te puedo creer. Y es un video de hasta un minuto. Me preocupa un poco esto, te digo. Si no, por los puestos de trabajo. Exactamente. No, claro, eso me preocupa. Bueno, un minuto es lo máximo que crea esta inteligencia artificial y en HD, o sea, en alta calidad. Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Varios mamuts, lanudos, gigantes, empieza a escribirlo, prado nevado, largo pelaje. Eso lo escribe uno, por ejemplo. Exactamente, vos le escribiste, por ejemplo, le das este texto donde le escribís qué querés que te muestre y así lo recrea. Mirá. Esto parecería una película, por ejemplo, La era de hielo. Sí, totalmente. Incluso mejorada porque es hiperrealista. O sea, parecen mamuts, de verdad. Un mundo de papel magníficamente representado en un arrecife de coral. Sí. Con peces. Sí, plagado de peces de colores y demás. Ahí está, un mundo de papel, creo. Ah, y está buenísimo. No, está buenísimo. Pero pará, no está obviamente para todos nosotros, ¿no? Hay que pagar. No, ahora está para todos nosotros. ¿En serio podemos jugar con esta aplicación? Pueden jugar tranquilamente. Pero me voy ahora. Ahora, ¿cuántos realizadores? Mirá lo que es. Ejemplo 4. Escena animada, en este caso. Primer plano. Un monstruo bajo y esponjoso arrodillado junto a una vela roja que se derrite. Estilo artístico 3D. Vos le das toda la información. No, no te puedo creer. Usar colores cálidos y se bajo. Una iluminación como que le está dando la cara. Y mirá. Así crea el monstruito. O sea, se pueden hacer películas con esto perfectamente y se le pone el audio. Hasta ahora no, porque solamente dura hasta un minuto la filmación. ¿Tiene audio también o no? No. Solamente video. El clip todavía no.